hola chicos hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal hoy vamos a tener un partidito vamos a visitar al club deportivo bolívar de santa maría sí señor el bolívar el equipo bolivariano el equipo de los jugadores venezolanos y va a ser un partido complicado seguramente de visitante donde necesitamos empezar a sumar porque jugamos dos partidos perdimos 3 a 2 con el gerucho el equipo de la comunidad partido donde la verdad era para empate empezamos ganando o el de santillán el central en una pelota parada panza lo empató toledo nos puso arriba de penal negri empató el partido 53 y parecía que todo iba a terminar en empate vamos a sumar un puntito de visitante que no era un mal resultado la verdad sobre el final el amigo figueroa terminó marcando lamentablemente nos quedamos con las manos vacías en un partido donde posiblemente podríamos haber sacado algo un gerucho que tampoco viene también pero luego volvimos a casa empezamos al girón ganamos con un gol en contra de todas maneras fue un buen partido el equipo la verdad que el partido fue bastante flojo es verdad que después de hacer el gol nosotros tampoco intentamos demasiado simplemente mantener el resultado necesitábamos sumar buen partido del bloque la verdad en general buen partido del equipo así que sumamos tres puntos pero no no es el mejor arranque sinceramente una victoria un empate dos derrotas cuatro puntos pero bueno tengan en cuenta por ejemplo nosotros jugamos con el girón que con ya jugamos con el girón ahora jugamos con el bolívar perdón que tiene siete fíjense que si nosotros ganamos nos pondríamos acá en la mitad de la tabla siempre y cuando ganemos obviamente el goleador hasta ahora es tomás cruz del esparta el esequibio y ignacio matelo es el otro goleador el jugador de mineros equipo que enfrentamos y bolívar tiene un jugador que ya tiene cuatro goles que es slaber guerrero justamente venezolano el amigo así que va a ser un partido bastante bastante chivo tenemos una baja todavía no carlos garcía lo habíamos visto el capítulo pasado esto está con un golpe todavía no está listo para volver así que está fuera del equipo pero bueno hemos digamos hemos rotado los cambios el 11 inicial hemos tratado de mantenerlo si bien hemos hecho algunos cambios y facundo romero está sumando bastantes minutos y lo ha hecho relativamente bien para tener 17 años como ven tenemos un equipo muy muy joven pero bueno creo que esta primera temporada es poder hacer cumplir lo que nos pide la directiva hacerlos felices mantener el equipo y ya el año que viene me parece que va a ser el año pero bueno paso a paso diría mostaza bueno los heridos la verdad que si juegan bien y si no juegan digamos que tampoco me calienta demasiado o sea está todo bien pero prefiero poner a mis jugadores ellos juegan 3 4 3 se podría decir con dos carrileros dos puntos para afuera tres venezolanos ahí en el plantel se pueden tener hasta tres extranjeros aunque es la ver evidentemente tiene la doble nacionalización nacionalidad perdón y norwez que es un seguidor del canal también acaba así que esperemos que hoy le vaya mal un abrazo norwez está el ladrón de guevara también hay varios ladrón de guevara si no me equivoco porque me pareció ver uno en otro lado no me acuerdo en qué partido acá está en el giro en el partido pasado en el edgar ladrón de guevara así que tenemos dos a jugar que se fue a ok ok el bolívar se lo vendió el girón bueno ahí está para los curiosos bueno vamos a presionar antiveros pero esto no lo vamos a tocar en fin selección de equipo vamos a salir en equilibrada creo de visitante vamos a arrancar así y vamos a enviar el equipo entonces vamos a salir con depratti más que es tapia santillán padrón blanco martínez romero de cristóbal en la derecha rodríguez que vamos a probar de falso 9 la verdad es que no está jugando bien rodríguez no le podemos encontrar el puesto todavía posiblemente es más nuestra culpa de culpa de él y toledo que sí que si ha estado jugando bien ya tiene de dos goles en tres goles en cinco si contamos la copa ahora que es un buen retorno tampoco no pasa nada pero el tema es que el otro delantero a rodríguez todavía no le encontramos la vuelta para que para que pueda rendir para que pueda ser parte del equipo no en el día a día entonces es un es un tema es la ver guerrero marcar de siempre me parece maravilloso gracias a gonzalo puy mi queridísimo ayudante te mando un abrazo gm puy seguidor también del canal que pidió ser mi segundo nadie sabe muy bien por qué pero lo pidió así que los chicos lo pusieron a la ver guerrero los vamos a presionar también y vamos a presionar también a los a los carrileros trataremos de no dejarlos salir y también forzarles la pierna mala vamos a forzarlos hacia el lado contrario donde les conviene salir y vemos si de esa manera podemos lograr algo todo está bien toledo que la peina rodríguez que no llega más de lo que sale con rico rico que se venía y el partido que arranca con posición para ellos en principio pero el lateral es nuestro toledo que la tiene se mete en el área que va a ser toledo dispara busca el segundo palo la pelota se va cerca no se fue tan lejos la verdad necesitamos una victoria pero no quiero salir en positivo de una quiero ir buscándole la vuelta no ir tratando de armar el partido poco a poco risa que llega al fondo va a tirar el centro vázquez que saca bien rodríguez que la baja para romero y ahí se viene la contra vamos rodríguez por izquierda y números por izquierda y números rodríguez que se manda solo abre para martínez justamente martínez martínez que dispara despacio ya lo vimos varias veces que llegamos hasta el área pero terminamos definiendo mal la verdad el centro que se viene tapia que cabe sea por arriba no entiendo por qué este muchacho está tan abierto acá a quien marca y no no vamos a llevarlo en la área estamos bien creo por ahora el sbk puntero risa que saca corto con romero romero que la tiene mete para el medio para gonzález abre otra vez para risa vamos ahí vamos ahí el centro que viene padrón que saca rodríguez que se viene con la contra y es dos contra tres pero si lo hacemos bien no porque rodríguez no le terminamos de encontrar la vuelta rodríguez la verdad es un es un jugador que a mí me gusta la verdad me parece un jugador aso pero la realidad es que no termina de rendir risa que tiene al centro para guerrero vamos a tener que vamos a perder esta jugada troche que la tiene tenemos que abrir un poco la defensa porque ellos por afuera nos están matando rico que se viene gonzález que quiere y tira el pase hacia el medio para risa que nos está volviendo locos se viene risa toca con romero un romero que va abre con risoli romero ahora nos acomodamos un poquito ahí pero como ven nos hacen el 2-1 pero afuera recuperamos y se viene la contra y otra vez por izquierda se viene martínez por favor rodríguez martínez martínez definí bien por favor te lo pido otra vez despacio las manos del arquero otra vez otra vez vamos a pasar por el centro donde tenemos más números dentro de lo posible otra vez definimos mal y ahí vamos a animar al equipo una es cero bolívar cero canal shift y se pone segundo minero está el cero esparta cuarto no varios de los entre comillas los candidatos digamos ahora vamos a repasar la previa pero creo que más o menos anda por ahí pelotazo largo nos comieron la espalda qué gol de mierda me quiero morir mirá el gol que nos hacen por favor por favor muchachos pero por favor pelotazo largo uno contra cuatro y está solo abroncamos no pero basta muchachos pero si merecemos ganar este partido no estoy nada contento bueno así vamos a tener que al menos en positivo al principio y eventualmente ofensivo pero la verdad el gol que ramos ahí por favor te lo pido en shift y gana 3 a 0 mientras tanto los goles que ramos y el gol que nos hacen miras expected goals la verdad no lo puedo creer se viene el lateral padrón que sale con rodríguez padrón que la tiene va a tirar el centro no toca con de cristóbal de cristóbal que va con romero abrí para acá o no toca para de cristóbal la tiene cristóbal romero el juvenil vázquez la tiene mati vázquez que tira para rodríguez que se mete el área hecho al centro echa el centro no toca compadrón vamos pero alguien que la tira el área por favor padrón que se viene blanco y otra vez a las manos del arquero una masita por favor peguemos le fuerte la pelota lo único que les pido que le peguemos fuerte la pelota basta de un tirito peguenle fuerte muchachos por favor como hacen ellos animamos vamos de para ti estuvimos estuvimos algunas llegadas pero no pasa naranja falla vilches gracias norway se viene rodríguez por favor rodríguez por favor por favor van cinco fechas y ya me estoy poniendo nervioso de cristóbal con el centro vázquez el cabecea abajo del arco la tira por arriba el jeffield gana 4 a 0 al waini pero no podemos volver a perder muchachos por favor se los pido miras estadísticas no lo puedo creer sinceramente me supera tapia estaba en buen estado así que va a salir va a venir romero acá y vamos a meter no tenemos un mega punta en realidad pero si tenemos un hombre objetivo en apoyo y ahí estamos a cara de perro viudo martínez ahí bien ahí estamos hay que ir a ir a empatar lo quedan 25 pero bueno nada me pone mal me pone mal esto porque no no ligamos no ligamos ni un poco no ligamos ni un poquito la verdad vamos a dejar esto así voy a tirarla arriba escribir al hombre objetivo y distribuir rápido centros rápidos dios santo animar descuenta al waini pero nosotros no podemos no podemos va a salir blanco que está cansado no podemos perder este partido por favor muchachos se los pido toledo que quería y no podía padrón que anticipa y está mete para martínez vamos martínez carrillo carrillo sacame el cartel por favor no vi el gol saca el cartel fútbol manager siempre me haces lo mismo siempre me haces lo mismo gol carajo gol de carrillo que entró ahí siempre me hace lo mismo el fm mete el cartel ese me complica la vida martínez que metió para carrillo carrillo que definió bárbaro arriba igual vamos a jugar así pero vamos a jugar vamos a hacer lo mismo pero una posición un poquito más retrasado el resto lo vamos a dejar igual porque este partido está para ganarlo pero no desarmemos tanto a la defensa 85 minutos hay que empezar a ligar un poquito muchachos porque si no nos vamos a complicar se va a ir el partido no vamos a llevar un punto la verdad me jugamos bien pero nos faltan cinco palpesos rodríguez no termina de arrancar a esta rodríguez justamente a ver si lo podemos ganar en la última carrillo toledo ahora para padrón hecho lo padrón hecho lo de primera el centro que viene ladrón de de vara que saca risol que la tiene y ojo porque ahora quedamos mano a mano pero mala pelota quedan 10 segundos tirar arriba romero padrón final 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 club deportivo bolívar 1 unae 1 en un partido está claro no las estadísticas son muy claras un pelotazo largo nos agarró mal parados y pagamos y lo pagamos tomás carrillo entró desde el banco para para marcar le pegó de zurda además si no me equivoco en el gol creo que toda la juventud que tenemos nos está jugando un poquito en contra pero está a ver estamos cuatro puntos del cuarto literal bueno habla nedo que le pasó al amigo habla nedo el atlético gifil ganó 4 a 2 y el 12 de noviembre le ganó el meru está muy bien pero necesitamos salir del fondo pero ya ya porque si no se va a empezar a complicar historia de gifil el a eso me olvidé es contarles al final pedimos afiliado afiliado profesional dijeron que no encontraron pero si nos ofrecieron algunos y bueno elegí el real guarida por lo que les había dicho antes estamos ojeando alguno de los juveniles a ver si se andan bien no es el segundo equipo no pero acá están marcos calero y vergara que parecen tener algo de potencial les metimos un ojeo así que vamos a ver vamos a ver qué pasa la verdad no estamos ligando no estamos ligando porque contra el gerucha era para empate acá era para ganarlo tranquilamente todavía no arranca no arranca jorge rodríguez sinceramente es preocupante es un muy buen jugador pero no arranca todavía no arrancó toledo está haciendo lo suyo martínez en definición la verdad le falta ha fallado varias pero bueno ya se le va a dar facundo romero entró bien ahora de suplente la verdad están rindiendo y de cristobal es de los mejor sitios del equipo sinceramente muy buen jugador de amigo francisco que bueno ha dado una asistencia ahí pero bueno estamos teniendo no quiero echarle la culpa a la mala suerte pero la verdad es que no hemos tenido toda la suerte del mundo vamos a tener dos partidos contra el guaini que viene de perder 4 a 2 y contra el san juan que viene quinto fuera de casa es un partido chivo la verdad dos partidos complicados bueno este la verdad que habría que ganarlo si queremos acomodarnos un poco lo bueno es que algo de dinero entra y después visitaremos al san juan volveremos para enfrentar el murillo por la copa un equipo de primera va a ser muy 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 complicado pero bueno vamos paso a paso vamos paso a paso la verdad la defensa está ok nos hicieron un gol medio falopa sinceramente pero bueno son todos bastante jóvenes acabas que se está entrenando como el tuje tapia está mejorando y sean santillán también me preocupa un poco que vas que es un poquitín lento la verdad sea dicha pero bueno es lo que hay a lo que les quería mostrar es que el club libertad que está pronosticado primero va a 12 así que bastante bastante complicado el bolívar estaba pronosticado quinto o sea que en realidad no está mal resultado pero bueno merecimos ganar sinceramente el guaini contra el que jugamos está décimo y el otro partido es contra el san juan está pronosticado tercero y está quinto así que bueno partido complicado como ven el gerucha está está pronosticado acá abajo pero bueno nos falta no falta un toque sin de suerte las dinámicas de a poco están mejorando la cohesión de un poquito va llegando al punto medio estamos trabajando en eso el apoyo al manager no es el mejor porque obviamente no ha sido el mejor comienzo de año dos victorias dos empates dos derrotas no es lo mejor así que bueno chicos nos vamos a ver para murillo enfrentamos un equipo de primera va a ser complicado pero tenemos fe tenemos esperanza como diría daniel a daniel no le fue muy bien espero que a nosotros nos vaya mejor un abrazo grande y nos vemos en el próximo chau chau